El influencer y youtubero Ricardo Peralta tuvo que ser escoltado a su salida de la Casa de los Famosos México debido a que supuestamente un grupo de personas lo esperaba para darle una p... Así es amigos, pese a que el famoso en un inicio se posicionó como uno de los favoritos para ganar el reality, terminó por ser rechazado por la audiencia, lo que lo catalogó como un pésimo participante que apoyó el contenido. Incluso organizaciones de la comunidad LGBT le dieron la espalda por haber tachado a Arad de la Torre como... en uno de sus posicionamientos. Llegaron a la conclusión de que lo hizo de manera injustificada para que la comunidad se fuera con Arad. A pesar de que al salir inmediatamente se disculpó por su comportamiento y se mostró vulnerable por todos sus señalamientos, Michel Robalcaba dio a conocer que presuntamente un grupo de personas estaba tan enfadado con él que lo esperaban afuera para darle una p... El equipo de seguridad de la Casa de los Famosos tuvo que mover a un grupo de personas que estaban esperando a Ricardo afuera porque querían hacérsela de tos, que querían darle una p... No sé si física o verbal. Era un grupo de personas que estaba enojadísimo, a ese grado lo que provocó. Esta aseveración de Mitch no ha sido confirmada ni desmentida por fuentes de la producción del reality ni por Ricardo Peralta. ¿Será?